Mientras usted dormía, las fuertes lluvias de las últimas horas afectaron a una vivienda del pasaje Trinidad en la calle San Roque de Mexicanos, la cual sufrió un deslizamiento de tierra, ocasionando que la vía de acceso del pasaje quedara completamente obstaculizada. En la vivienda afectada habitan seis niños y dos adultos. Según ellos, hace tres meses ocurrió otro deslizamiento de tierra en su hogar. Además de ellos, son cuatro familias más las que se han visto afectadas por los escombros que obstruyen el acceso. A raíz de las lluvias hemos tenido este suceso. Se le ha desprendido a esta familia, se le ha desprendido un pedazo del muro porque no estaba construido debidamente. Nosotros como municipalidad vamos a apoyar ahorita para mitigar un poco, poner plástico, pero mañana vamos a continuar tal vez para remover los escombros. Como alcaldía se nos hace difícil quizás apoyar en la construcción del muro porque excede la capacidad de dinero que podemos invertir, además de ser una propiedad privada. Según autoridades de protección civil, ya se habló con los habitantes para desalojar la vivienda y ser llevados a un albergue temporal, pero ellos hasta el momento se niegan a abandonar sus pertenencias y el que por muchos años ha sido su hogar. Les hemos dicho que si van a ser evacuadas, pues la gente no quiere ser evacuada, pero sí lo más recomendable es que sean evacuadas. Vamos ahorita, vamos a tratar de dialogar con ellas todavía para poder llegar a un consenso y tratar de hacerle conciencia a la población que es lo más importante la vida y no las cosas materiales. Hay que hacerle conciencia a la población que, pues sí, lo material se vuelve a hacer, pero la vida no. Pero en eso vamos a llegar a un consenso, pero si no ellas no quieren, tampoco podemos obligar a la familia a salir de sus hogares. Ante este deslizamiento de tierra, no hubo víctimas que lamentar, pero los habitantes temen que una tragedia pueda ocurrir con las lluvias que se pronostican para los próximos días. Con la ayuda de la Alcaldía de Mexicanos, Protección Civil colocó un plástico al borde del precipicio para continuar en horas de esta mañana con trabajos de mitigación y evacuación de la familia. Carlos Méndez, TCS Noticias. Gracias. Gracias. ¡Gracias!